¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo y aquí desde Pasadena, en California, con la primera prueba de manejo del Volkswagen ID.7. Este es el nuevo miembro de la familia eléctrica de Volkswagen y como pueden ver acá, este auto lo han traído directamente de Alemania para estas pruebas de los World Car of the Year Awards, del cual soy miembro del jurado desde hace ya varios años, en dos etapas en realidad, una hace como 10 años, después salí y regresé hace como unos 5 años, pero bueno, eso no es lo importante, lo importante es este auto, la nueva oferta eléctrica de Volkswagen que está teniendo una rápida evolución hacia una era totalmente eléctrica, ya salió el ID.4 aquí en Estados Unidos, en Europa tienen también el ID.3, el ID.Bus, nosotros vamos a tener esos modelos más adelante a partir del 2024, así que esta es nuestra primera oportunidad de ver este auto en las calles y carreteras aquí de Estados Unidos. A diferencia de otros eléctricos que tienen un front aquí en el frente, este tiene los componentes del motor eléctrico aquí al frente, tiene elementos de diseño que priorizan la aerodinámica, aquí podemos ver estas entradas de aire en ambos lados para enfriar los frenos y también mejorar la aerodinámica. Este auto por ahora tiene rango de aproximadamente 250 millas, Volkswagen ya está desarrollando una nueva batería más potente que va a ofrecer hasta 700 kilómetros, 430 millas de rango puramente eléctrico con lo cual se elimina cualquier síntoma de ansiedad de rango. Vean también aquí el enorme espacio de carga totalmente plano que hay en la parte trasera aprovechando esta forma de coupe, aunque es un sedán, amplio espacio para los pasajeros aquí en la parte trasera, el sunroof que ahora vamos a ver la función es de los que se oscurece o se aclara según la necesidad del momento. Aquí tenemos también el túnel de acceso al maletero con lo cual nos da una utilidad mucho mayor y también los asientos que colapsan para utilizar la zona de carga completa. Este auto se fabrica sobre la misma plataforma del ID4, del ID Boss, pero otra vez es un sedán. Aquí tenemos la plataforma para carga del teléfono por inducción, aunque también por supuesto tenemos puertos USB, podemos aquí ocultarlo todo en esta consola central, muy bien diseñada. Aquí el panel de instrumentos es mínimo, pero tenemos esta enorme pantalla de 15 pulgadas que en este momento no están activos todos los sistemas porque otra vez este vehículo lo han traído de Alemania para estas pruebas y está con la configuración europea para el GPS y muchas otras cosas, pero aquí por ejemplo vemos en el reporte de la carga, tenemos hasta ahora 255 millas de carga con 98% de la batería. Recomiendan siempre cargarla hasta el 80%, esa es otra discusión más amplia que debemos siempre tener en cuenta porque hay personas que otra vez por la ansiedad del rango cargan las baterías, no solo de los autos sino de los teléfonos también constantemente al 100% en lugar de dejarlas que hagan su ciclo completo, es decir, que usen toda la energía que tienen en la batería, lo bajen hasta el 20%, 15%, 10% y después la recarguen. Ese es el mejor modo de usar las baterías, está otra vez, no solamente de los autos, de los teléfonos sino de cualquier otro dispositivo. Aquí tenemos, o tendríamos, si tuviéramos la navegación activa, todos los lugares de carga disponibles y un sinnúmero de sistemas de seguridad, de conveniencia. Aquí vamos a ver a conectar el Spotify, por ejemplo, es decir, tiene toda la tecnología más avanzada en cuanto a comunicación, entretenimiento, podemos aquí ver el vehículo, cambiar o ajustar los espejos retrovisores desde aquí al frente, ver las luces, un auto espectacular. Aquí podemos ver la luz interior al máximo, podemos ver los colores también, claro, oscuro, vamos a ver dónde están los colores, luz interior otra vez, en fin, una enorme cantidad de funciones. Como muchos otros fabricantes, el color azul es el favorito para identificar los modelos eléctricos. Lo mismo es por fuera que por dentro. Estos detalles aquí, en los asientos, en los paneles de la puerta, aquí al frente y también en el exterior. Bueno, hoy tenemos un día muy nublado aquí en California, así que en realidad no hace tanta falta cambiar el nivel de reflexión que tiene el sunroof, pero ahí está la función, creo que se puede apreciar claramente cómo funciona. Algo que es muy útil en climas como el de Miami, por ejemplo, cuando hace demasiado calor, realmente sí vale la pena usar este sistema. Al igual que en el ID.4, para que no se sorprendan, este ID.7 tiene el sistema o los controles para las ventanillas con un solo, o con dos botones, y este que nos permite activar las ventanillas traseras o las delanteras. Así que, algo que a algunos les molesta, pero hablando con dueños que ya manejan modelos de esta familia, este sistema realmente se acostumbra a usarlo en un par de días, de semanas, y no hay ningún tipo de problema. Bueno, como todo autoeléctrico, una cabina súper silenciosa, ya que no tenemos un motor de combustión interna, y el diseño como tal también está muy bien realizado para tener la mayor comodidad. Aquí la carretera no está en perfectas condiciones, así que algo de ruido sí escucharemos, pero un auto silencioso sin lugar a dudas. Y también, como todos los autos eléctricos, la torsión inmediata en cuanto se pisa el pie del acelerador. Una de las novedades que tiene este sistema de infoentretenimiento nuevo de Volkswagen es que la lista de idiomas es eterna. Vean aquí cuántos tenemos, prácticamente todos los idiomas disponibles para mayor comodidad, y usar así el sistema de infoentretenimiento en el idioma que más te agrade. Así que aquí tenemos, por ejemplo, francés, español, inglés, italiano. Vamos a ver cómo suena en italiano. ¿Qué hay, Volkswagen? Bien, ahora me estoy quedando troppo. Ahí lo tienen. Bueno, así que ahí lo tienen, un pequeño adelanto del ID.7 2025 para Estados Unidos, aunque en Europa ya se está vendiendo, o se empezará a vender como 2024. Para el mercado de Estados Unidos llegará el segundo semestre del 2024, para seguir ampliando la gama de modelos de la familia ID. Y también por supuesto vamos a esperar la llegada del ID.7 Y también por supuesto vamos a esperar la llegada del ID.8 Así que aquí de regreso ya en el centro de operaciones de las pruebas de manejo de World Car of the Year Awards. Bueno, terminamos. Hasta la próxima. ¡Gracias!